¿Qué tal amigos? Reciban ustedes un cordial saludo, yo soy Norbey Marín y vamos el día de hoy a dedicar este programa como una edición especial al tema de la toma de posesión del dictador Nicolás Maduro. Vamos a analizar todo el contexto, todo el panorama nacional e internacional sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, sobre los elementos más importantes que de alguna manera definen el camino de lo que viene a continuación. Así es que comenzamos este amplio contexto de análisis aquí en este canal hasta que caiga la tiranía. Venezuela proyecta un panorama positivo debido a la gran solidaridad que ha venido manifestando el mundo a lo que ocurre en Venezuela y desde el Grupo de Lima, la Unión Europea, la OEA y grandes figuras significativas en el mundo que han venido expresando su rechazo contundente a la dictadura de Nicolás Maduro en relación a la toma de posesión de este 10 de enero de 2019. Y abrimos este primer panorama con el grupo de Lima, quien el 4 se reunieron precisamente para rechazar contundentemente la toma de posesión de Nicolás Maduro. Aquí un poco el resumen de la información dejada por el grupo de Lima. El grupo de Lima reitera que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro que iniciará el 10 de enero de 2019. También se respalda a la Asamblea Nacional como órgano constitucionalmente electo y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. Son 14 los países quienes expresaron el rechazo por parte del grupo de Lima. Lamentablemente, el presidente de México no quiso apoyar esta posición del grupo de Lima, fundamentándose en la idea de que no hay que meterse en los asuntos, con aquel cuento de la injerencia que raya más con una especie de complicidad, caimales del mismo pozo que se siguen apoyando entre ellos. Pero, por otro lado, vamos a ver la comunidad internacional, también la OEA, la Organización de Estados Americanos, quienes también tomaron la decisión de reunirse el mismo día de la toma de posesión del dictador Nicolás Maduro para hablar del tema de lo que está ocurriendo en Venezuela. Luis Almagro, que es el secretario general, también manifestó en su cuenta de Twitter el rechazo contundente a la toma de posesión y el apoyo a la nueva directiva de la Asamblea Nacional que hoy está en Venezuela. Adherimos a conceptos del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, garante del Estado de Derecho. Ante vacío de poder, señalado también por el grupo de Lima, deberán instrumentarse pasos para transferir funciones ejecutivas a la Asamblea Nacional venezolana, poder electo y legítimo, como determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el senador francés Romain Nadal manifestó a la periodista Osmary Hernández el día 5 de enero que por parte de Francia no participaría de la toma de posesión de Nicolás Maduro, pero dijo que era el sentir de la Unión Europea. ¿Qué detalle tan significativo? La posición europea sobre el 10 de enero. ¿Y no van a asistir del bloqueo europeo? Buenos días. ¿Dónde estamos esperando ya? Y el mismo día de hoy, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, fíjense lo que llegó a colocar en su cuenta de Twitter. Leemos para ustedes. Ninguna noticia falsa bloqueará la dictadura de Maduro. No reconocemos al régimen. En el Parlamento Europeo estamos con los venezolanos humillados cada día por la dictadura, con opresión, pobreza y hambre. Venezuela debe recuperar la libertad y la democracia con elecciones limpias. Y desde la Unión Europea nos vamos entonces a Venezuela porque el nuevo presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien pertenece al partido político Voluntad Popular, recuerden ustedes que Voluntad Popular pertenece como fundador principal a Leopoldo López. Y este nuevo presidente del Parlamento fue uno de los cofundadores de este partido político. Por lo tanto, es significativo, es emblemático, simbólico para el momento que vive hoy el pueblo venezolano. El hecho de que esté Juan Guaidó allí por parte de Voluntad Popular representa la figura también de Leopoldo López. De allí fue contundente con las primeras palabras. Aquí lo dejo para ustedes como declara abiertamente la ilegitimidad de Nicolás Maduro en esta toma de posesión. Hermanos venezolanos, que nos escuchan en cualquier parte del mundo que quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros, proponemos reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Esta Asamblea Nacional como único poder legítimo electo por los venezolanos asuma la representación del pueblo. Crean un órgano de articulación para la transición. Que retomemos el proceso de renovación y designación de poderes usurpados. Promover la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias que puedan impulsar cooperación humanitaria y por supuesto la restitución del orden constitucional. Y en medio de este rechazo que ha recibido de forma internacional el régimen de Nicolás Maduro, el canciller Arreaza manifestó mediante un comunicado públicamente que Nicolás Maduro se va a montar en el poder, se va a posesionar el 10 de enero, aunque prácticamente nadie esté con ellos, aunque no estén de acuerdo en ningún país del mundo, ellos igual harán lo que les da la gana. Pero lo dijeron de esta manera. La República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un golpe de Estado en Venezuela en un hecho sin parangón en la historia de la región al intentar desconocer tanto al gobierno democráticamente electo como a las instituciones legítimamente constituidas. Sobre el particular, la República Bolivariana de Venezuela tiene a bien informar que el próximo 10 de enero el presidente Nicolás Maduro Moros tomará posesión legítima y constitucional de la presidencia de la República para el periodo comprendido entre los años 2019 y 2025 en perfecta sintonía, en tiempo y en forma con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para lo cual no requiere la venia de ningún gobierno extranjero.